10 mandamientos y podemos averiguarlo si usted es una buena persona por ejemplo cuantos mentiras ha contado en su vida entera cuantos mentiras y como se llama alguien que dice mentiras mentiroso o mentirosa y ha tomado algo que le pertenece a otro sin tener en cuenta su valor a un ser pequeño y como como se dice alguien como se llama alguien que roba cosas ladrón o ladrona y otra el tercer mandamiento dice no usa el nombre de Dios en vano por ejemplo D-I-O-S o J-C el nombre del santo nombre del Jesucristo cuando usa este nombre de Jesucristo en vano es muy muy malo es maldición como se pone porque Dios ha dado nosotros muchas muchas cosas muchas cosas buenas cuando el nombre de Dios estamos en peligro por violando los mandamientos de Dios verdad y otra otra pregunta alguna vez ha mirado alguna persona con codicia o lujuria Jesús dijo pero yo les digo que cualquiera que mira a mujeres y a la codicia en el corazón es un adultero del corazón el acuerdo del Señor Jesús y sabemos que Jesús es Dios en la carne la Biblia dice en el principio ya existe el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y luego dice que Dios se hizo hombre hombre Dios en la carne para salvarnos de nuestros pecados si has otra pregunta es ¿has odiado a alguien? odiado la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene parte tiene vida eterna permanente en él en otras palabras está terminar terminará en el infierno el lago de fuego o algunos meses se llama el oscuridad exterior outer darkness es muy aterriz 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 a pensar de estas cosas si has violado algunos de los diez mandamientos usted es culpable culpable y enfrenta un juez Dios es un juez del universo si usted será culpable y la pago es infierno la biblia dice la pago de pecado es la muerte y que es pecado 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 es transgresión de los diez mandamientos la ley de Dios y sabes sabes algunos de los diez mandamientos eso es porque estamos predicando sobre los diez mandamientos es muy importante la biblia dice que la ley es nuestro año para que fuesemos justificados por la fe nunca estamos justificados por la ley nunca nuestros amigos los testigos de jehová hay ahí hermano joe clement ha llegado ya aquí gracias al señor ellos un soldado más de cristo con nosotros habla inglés y español me da mucha alegría conocerlo en persona que ahora está predicando aquí hermanos justo frente al estadio de los panamericanos de personas gracias al señor porque están entrando y termina los juegos y salen ahora mismo acaban de entrar la gran mayoría pero son miles y miles diez miles de personas que han pasado a escuchar el mensaje y ahora el hermano está compartiendo el mensaje del señor por los perdidos morirá en tus pecados si no crees que jesús es dios morirá en sus pecados es horrible eso significa que irán o terminar en el invierno el lago de fuego o segunda muerte pues vamos a morir una vez y si no es en Cristo morirá segunda vez esa segunda muerte comúnmente sabes se llama infierno infierno es muy común pero pero es pero es un es un peligro estás en peligro si no es en Cristo quizás si morirás morirás en tus pecados terminarán en el infierno por siempre eso es porque mis hermanos y yo hermanas y hermanos son aquí predicando el evangelio porque nos nos aman mucho no no quieren que terminaran el infierno sin Jesús eso es porque estamos aquí y si tienen algunas preguntas por favor ven aquí ven aquí queremos hablar gracias por eso gloria a Dios es yo clemen nuestro amado hermano tan esperado el señor me concedió conocer gracias a Dios por eso hermanos y sigan orando regresamos con más predicación gracias a Dios